Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el Observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el Observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro co-anfitrión y director del Observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido doctora a un nuevo programa. Hola Jennifer, saludos, saludos también a nuestra radio audiencia, a Londra Bermúdez en el control y a nuestra invitada del día de hoy. Así es doctor, y como todas las semanas tratamos de hacer, hoy tenemos una invitada con un tema bastante interesante. Ella es la doctora Ana Gratacos Rodríguez. Es bienvenida por primera vez a este espacio del Observatorio, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los radio escucha. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y bueno, antes de presentar los datos biográficos de nuestra invitada, doctor cuéntenos un poco de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues mira, vamos a estar presentando, quizás partiendo principalmente de la tesis de doctorado o la disertación doctoral de Ana, la cual se tituló Experiencias y significados del diagnóstico de Alzheimer en la etapa temprana en Puerto Rico. Así que es un tema al cual Ana ha estado vinculada por mucho tiempo, desde distintos roles, y va a estar muy interesante el programa hoy. Así es, y para nuestra audiencia seguramente muchos cuando escuchan el programa ya sabrán de quién es. Para presentarla me permito leer una breve reseña. La doctora Ana L. Gratacos Rodríguez posee un bachillerato con concentración en ciencia general y psicología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y recientemente culminó su CID con especialidad en psicología clínica de la misma universidad. Ha presidido la Asociación de Alzheimer en Puerto Rico y es miembro de juntas directivas de varias organizaciones sin fines de lucro, tanto dentro como fuera de Puerto Rico, dirigidas a la población de adultos mayores y personas con demencia. Desde el 2016 es facilitadora del grupo de apoyo de Ponce para cuidadores de personas con Alzheimer. Además, es miembro de varios comités dentro de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y del International Psychometric Association, así como miembros estudiantiles de la Asociación Americana de Psicólogos. También forma parte de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico y del Comité Asesor de Alzheimer del Departamento de Salud de Puerto Rico. Colabora con el Plan Decinal de Envejecimiento Saludable 2020-2030 del Departamento de Salud de Puerto Rico. Es miembro y voluntaria de AARP y miembro voluntarios de Hospicio y Home Care San Lucas. Asimismo, es directora del programa Dementia Friends Puerto Rico en alianza con la Fundación Triple S. Actualmente trabaja para la compañía de investigaciones Receptum con base en Houston, Texas. Y es miembro del equipo de trabajo Brain Peace Science Foundation de New Haven, Connecticut. Además, es miembro del subcomité de salud mental de la gobernadora rotaria Carmen Pacheco del Distrito Rotario 7000 de Puerto Rico. Con esta breve reseña le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Grata Cos. Para nosotros es un gran placer tenerla, sobre todo porque ha sido una persona bastante influyente, bastante activa en el tema del Alzheimer y, por supuesto, haber desarrollado su tesis doctoral en este tema. Ana, esto más o menos a título personal, Ana ha estado muy involucrada en estos procesos. Nosotros hace años trabajamos aquí en la universidad, la Escuela de Cuidadores de Pacientes de Alzheimer. Y Ana fue una persona que nos colaboró enormemente para llevar a cabo y mantener esa iniciativa como tres escuelas, ¿verdad, Ana? Correcto, correcto. Hicimos de dicho tema y de ahí evolucionó lo que es la Escuela de Cuidadores para Adultos Mayores, en la cual Ana también nos asistió en el diseño y la conceptualización de la misma. Y claro, una vez establecida la escuela, pues pasa a manos del doctor Ángel Muñoz, quien la tiene a cargo hoy día. Así que, Ana, comienzas con una introducción en tu tesis importante. Déjame hablar un poco. Nos señalas que en la actualidad hay más de 55 millones de personas a nivel mundial que viven con demencia y cada año hay aproximadamente 10 millones de casos nuevos. Eso es terrible, eso es epidémico. Además, nos señalas que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y que puede contribuir al 60 y el 70% de esos casos. Se reconoce como la cuarta causa de muerte en Puerto Rico. Y en el 2019 los gastos globales sumaron 1.3 trillones de dólares, siendo los cuidadores informales quienes proveen alrededor del 50% de esos gastos. ¿Algún comentario sobre esas cifras que salen de tu tesis? Sí, es muy alarmante las cifras dadas a conocer por Alzheimer's Disease International en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, que ellos en conjunto fueron los que decidieron que el día 21 de septiembre es el día mundial de awareness del Alzheimer. Así es que por esta razón y por razones familiares, ya que fui cuidadora parcial de mi suegra con Alzheimer, cuando surgió lo de escoger un tema para la disertación, vi toda esta información. O sea, tuve la experiencia de ser cuidadora, la experiencia que es el deterioro cognitivo en un paciente y sobre todo una persona amada, y toda la información acerca de esta avalancha de casos que hay actualmente y van creciendo. Pensé, bueno, lo más sensato para mí sería hablar acerca de esta situación, ya que pues lo puedo hacer con pasión, con el corazón, y quizás dentro de lo que yo pueda encontrar con estas entrevistas. A principio había diseñado la disertación para entrevistar a pacientes y cuidadores, pero por direcciones de mi comité, pues me dijeron, pero mira, enfócate a los pacientes. Y yo me di cuenta que tenía mucha razón porque hay muchos estudios que se centran en los cuidadores, pero no hay estudios suficientes de pacientes que se han entrevistado. Yo aquí me suelto un puertorriqueñismo que desde el curso de investigación social avanzada, digo mucho, vamos, en Puerto Rico se dice la calentura no está en la sábana, está en el enfermo. Y muchos de los estudios están estudiando la sábana, y perdóname la expresión, y no el enfermo. Estudios típicos, ¿verdad?, que uno ha visto, estudios de qué piensan los médicos, qué piensan los psicólogos, y como que se rehúye ese trabajo de campo tan importante de qué piensa el paciente. Y me parece interesante y atrevido lo que has hecho porque son personas que tienen algo de deterioro cognitivo y con un método cualitativo, pues es más riesgoso todavía, ¿verdad? Así que me parece bien interesante y te felicitamos por tu atrevimiento en ese proceso. Gracias. Veo, aquí cuando estás planteando el problema, y me gustaría que abundaras, empiezas diciendo de que no hay tratamientos que alteren el curso y el desenlace de la enfermedad o la condición de Alzheimer. Me gustaría que nos abundaras sobre eso. Sí, si se busca la información en la Food and Drug Administration, hay alrededor de 300 o más estudios clínicos relacionados a los factores que provocan el Alzheimer, pero ninguno ha podido trascender. Solamente reciente es que se han aprobado dos medicamentos nuevos, pero no todo el mundo los puede utilizar. La primera vez que se estudió uno de estos medicamentos no pasó a la próxima etapa porque se administraba ya cuando el paciente estaba muy avanzado. Pero estudiando mucho más la población bajo estudios, se dieron cuenta que sí había una significancia cuando se administró a pacientes que estaban más en etapas tempranas. Y decidieron, pues vamos a ver qué sucede, si realmente puede funcionar en personas que tengan Alzheimer en etapa temprana o previo, o deterioro cognitivo leve. Y así se dieron cuenta de que sí, que puede detener quizás el avance de la producción de estas proteínas que son lo que puede decir a un médico que esto es Alzheimer, que son las betamiloides y las Tau. No se ha podido hacer muchísimo avance porque no todo el mundo, como lo dije anteriormente, puede utilizarla. Hay personas que tienen otras complicaciones médicas, por ejemplo, han tenido derrames cerebrales y no pueden utilizarla. Personas que tienen otras comorbilidades, por ejemplo, otro tipo de demencia, como el Poderlewitt, no pueden utilizarla. Personas que estén anticoagulantes no la pueden utilizar y es muy costoso. O sea, perdóname mi ignorancia en ese sentido, recordemos que no soy psicólogo. Así es. Luego puede haber comorbilidad, o sea, yo puedo tener otro tipo de demencia. Yo no. Correcto. Es verdad, las personas pueden tener otro tipo de demencia junto con Alzheimer. Correcto. Y la más común es la vascular. Hay muchos casos de Alzheimer que la persona también tiene demencia vascular. Hay otros que tienen demencia cuerpo del UI junto con el Alzheimer. O sea, que esto no, casi nunca el Alzheimer viene solo. Viene acompañado de otra enfermedad o psiquiátrica o neurológica o clínica, por ejemplo, el diabetes y presión alta. Yo, a mí me gustaría quizás que nos dijeras, aunque bien yo creo que te han hecho esa pregunta varias veces, es la de el Alzheimer. ¿Se hereda? ¿Nace? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Y yo creo que pues tenemos mucha audiencia que no es científica o que no es psicóloga y necesita, pues digamos, de alguna manera tener una orientación de dónde sale el Alzheimer. Claro. El Alzheimer podría catalogarse en dos tipos, uno que es tipo genético y el otro tipo que es esporádico. El esporádico es el que ocurre en la mayor cantidad de los casos, quizás el 95% de todos los casos es esporádicos y son causados por una multiplicidad de factores de riesgo. Ahora mismo nosotros estamos abogando por la prevención que es modificación de factores de riesgo porque es lo único que hasta el momento puede ayudar a que no ocurra. Pero sí hay un por ciento entre 3 y 5 por ciento que es provocado por genes genéticos y hay alrededor de 4 o 5 genes que ya están determinados que se están estudiando y muchos más que sé que en Colombia con el doctor Francisco Lopera, pues él es un experto en Alzheimer a nivel internacional y está estudiando otro tipo de genes que también pueden prevenir que esta persona con el gen determinante puedan desarrollarlo. Muy interesante de todo estudio, pero sí puede haber un factor familiar. Claro, la persona en Puerto Rico que yo considero uno de los mayores expertos en Puerto Rico es el doctor Heriberto Acosta, él es neurólogo y él ha visto miles de pacientes de Alzheimer y él dice que aunque la persona tenga un factor genético determinante con el estilo de vida y con un cuido con mucho amor y que lo cuiden bien a la persona, la persona puede estar muchísimos años estable con el Alzheimer y de hecho yo conozco un caso de una persona que lleva estable, que es paciente del doctor, muchos años y todavía es muy funcional. Algunos factores de riesgo pueden ser los mismos factores protectores, ¿no? Esos factores de riesgo, por ejemplo, una mala alimentación, un factor protector es la buena alimentación. Correcto. Un factor protector es el aislamiento social, un factor protector sería, perdón, un factor de riesgo es el aislamiento social, un factor protector es integración social, apoyo social. ¿Qué otros factores que puedas mencionar son como determinantes a la hora de hablar de esos factores que pueden o proteger o volverse un factor de riesgo? Sí, uno que nos compete mucho a nosotros los psicólogos es la depresión. La depresión clínica es un factor de riesgo. Y también en casos de Alzheimer puede ser uno de los primeros síntomas de la persona. O sea, ya una persona que vaya teniendo ciertos olvidos muy corridos, que cambios en estados de ánimo y que presente una depresión clínica, una persona que nunca la ha presentado en su vida, podría ser una señal de que está desarrollando Alzheimer. Otros factores son el ejercicio, la movilidad, y eso es uno de los principales factores que se están estudiando aquí en Puerto Rico. La doctora Ivonne Jiménez y la Alzheimer's Association de Estados Unidos recomiendan que por lo menos 150 minutos a la semana se hagan en diferentes formas, modalidades. Como a uno le guste más ejercitarse, porque uno no va a obligarse a hacer algo que no le gusta. Si no te gusta correr, pues no corre, pero puedes tú correr, bicicleta, nadar. Otro factor de riesgo es el ambiente. La contaminación ambiental es un factor de riesgo muy importante, igual que la falta de audición. Muchas veces la persona no se da cuenta que no está escuchando bien o piensa que es algo normal. Muchas personas piensan que es algo de la edad, que realmente no lo es. Es importante que cuando una persona vaya a hacerse el examen anual a su médico, por lo menos una vez al año, le solicite que le haga un examen de audición, porque sí es un factor de riesgo para la demencia. Yo personalmente no lo había escuchado. Sí, porque entiendo que ahora hay más estudios que van acercando como científicamente qué factores pueden ser de riesgo y qué otros factores pueden ser protectores. Y entiendo que ese no se había mencionado mucho, pero al final sí tiene mucha relación. Claro, y eso es parte de la caja de herramientas que le queremos dejar hoy a los oyentes, que estén pendientes a esos factores y hay que atenderlos. Y si comiendo mejor y haciendo ejercicio podemos retrasar o evitar que nos dé, pues excelente. Leo los objetivos de la disertación para después elaborar. Ana nos habla de que buscaba documentar las experiencias de personas con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana acerca de la aparición de síntomas, la evaluación clínica, diagnóstico y tratamiento, enumerar recomendaciones de los entrevistados acerca de la información que les habría sido útil conocer previamente y durante el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, obtener recuentos de las reacciones emocionales de los participantes al comenzar los primeros síntomas y luego de serles revelada la noticia del diagnóstico. Así que fíjate que interesante y ya se nos revela cuál es la población, que la diremos ya mismo, ¿verdad? Cuáles fueron los participantes de la investigación. Háblanos un poco del marco conceptual, de tu marco teórico en el trabajo. Sí, para mí al principio de que comencé a pensar acerca del tema de cómo lo iba a desarrollar, yo solicité información a Alzheimer's Disease International porque para mí el conocer que había grupos de apoyo para personas con demencia, eso fue una sorpresa y lo supe de la asociación escocesa de Alzheimer. O sea, yo nunca imaginé que pudiera existir y yo pensé, caramba, pero en Puerto Rico esto no se conoce. Y solicité información acerca de cómo llevar a cabo un grupo de apoyo. Ellos me refirieron a la doctora Robin Yeo, que ella es de California, de San Francisco, y ella diseñó una manera de cómo llevar a cabo estos grupos de apoyo y se utiliza ahora mismo en el mundo entero, donde quiera que haya grupos de apoyo. Y por qué me interesó esto como marco teórico, esta teoría desarrollada por la trabajadora social Robin Yeo porque incluye todos estos factores que yo quería buscar dentro de un grupo de apoyo. Ya tú tienes la población cautiva, es una población que ya ha sido diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana porque en esta etapa la persona todavía tiene capacidad para... Consentir, contestar, seguro. Y como diría yo, seguir instrucciones. Es importante que, pues, sabemos que una enfermedad neurodegenerativa progresiva va a llegar al momento que no va a seguir instrucciones, no va a poder porque su cerebro no se lo va a permitir, pero en esta etapa temprana, sí. Y esto fue lo que me dio la idea de entrevistarlos. Y puertorriqueños, sobre todo puertorriqueños. Sé que a nivel internacional hay varios grupos que se reúnen de pacientes con demencia. Yo pregunté en uno de los grupos que se llama Demencia Alliance International, mira, ¿podemos llevar este grupo virtual a Puerto Rico? Me dice, es solamente en inglés porque son australianos. Pero también esto me motivó más aún para poder llevar a cabo esta investigación pensando en que quizás estos pacientes que yo entrevisté tendrían interés en un grupo de apoyo. La otra investigación que yo usé fue un grupo de apoyo, pero con música. Sí, porque la música es algo que nos hace recordar, que nos da motivación, que nos baja el estrés. Y es algo, es gratuito. Así es que yo conseguí también esta investigación, es bien importante, de la Alzheimer's Association con un grupo de apoyo, pero que tiene terapia musical. Y por supuesto, es una enfermedad terminal. Hay que quizás preparar a estas personas que tienen Alzheimer. que, mira, no te vas a recuperar de la enfermedad, pero sí puedes encontrar un significado en el dolor. Por ejemplo, en la religión cristiana, en todas las denominaciones, siempre nosotros decimos, pues, hay un motivo trascendental por el cual me está sucediendo esto. Y me di cuenta que eso podría ser algo muy importante para los pacientes de Alzheimer, lo que es lo trascendental. Sí, interesante, ¿verdad? El cómo enmarcas todo esto en el marco teórico. Traes lo de la música. Hace un par de programas atrás, trajimos al doctor Hermelindo Ruiz, que es especialista en música, en guitarra. Y hablábamos de eso, hablábamos cómo nuestra vida tiene un soundtrack. Nuestra vida tiene, ¿verdad?, un componente musical. ¿Te acuerdas de experiencias del pasado asociadas a una música que escuchabas en ese momento? Y cómo, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo se vinculan ambos programas, ¿verdad? Porque verlo ahora como un mecanismo terapéutico para personas que tienen esta enfermedad. Así es, doctor. Pues como en este programa el tiempo vuela, necesitamos hacer una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio. Hoy hablando sobre las experiencias y significados del diagnóstico de Alzheimer en la etapa temprana en Puerto Rico con la doctora Ana Gratacos Rodríguez. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción o algunas preguntas para nuestra invitada? Simplemente preguntarle a la doctora, ¿verdad? Hay dos temas que nos interesan ahora. Y para comenzar, el tema de las dimensiones del estudio. Es decir, ¿cuáles fueron esos aspectos relacionados a la enfermedad y a la experiencia del paciente que estudiaste? Y después entrar en quiénes fueron los participantes y cómo llevaste a cabo la investigación. Excelente, pues sí. Fueron tres dimensiones de estudio. La primera fue la experiencia, como muy bien acaba de mencionar. Para mí era muy importante indagar acerca de qué fue lo que experimentaron al recibir esta noticia. Una noticia podría ser hasta traumática para una persona. Sobre todo si no conoce acerca de la enfermedad o no ha tenido algún familiar. Incluso teniendo familiares, una de las personas entrevistadas dijo que recordaba cuando su mamá tenía Alzheimer. Y para ella fue un shock muy grande pensar que ella iba a pasar por lo mismo que pasó con su madre. Así es que para esta investigación era muy importante conocer de primera mano de los pacientes. ¿Cuál era su experiencia? ¿Cómo fue que recibió la noticia? ¿Qué pasaba por su cabeza en este momento? 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 Que ellos hubieran querido, habrían querido que le explicaran mucho mejor acerca de la enfermedad. ¿Qué podían hacer? ¿Qué opciones había para un paciente con Alzheimer? Y esto es algo que ellos quieren que la gente como un centena, que ellos sepan. Mira, a cualquier persona le puede dar Alzheimer. Que sabía yo, una persona que incluso entre uno de los entrevistados, pero que no llegó a completar la entrevista, había un psicólogo clínico que trabajaba en la policía de Puerto Rico. Pero quiero mencionar que no fueron seis, yo entrevisté doce. Hubo seis personas que comenzaron las entrevistas, pero empezaron a sentir ansiedad por irse a su casa. Y sabemos que esto sucede mucho con pacientes que tienen Alzheimer y no se les puede obligar a una persona con Alzheimer, nunca se les debe obligar, se les debe eximir o darle otra alternativa. Le di la alternativa de continuar por teléfono y ellos accedieron. Pero en este caso, pues al yo llamar por teléfono, ellos no pudieron responder por teléfono. Así que inicialmente se había propuesto que fueran seis pacientes, pues por esto tuve que llegar a doce y ojalá hubiese tenido las doce entrevistas, me hubiera encantado. Sobre todo porque la mayoría de los que no pude entrevistar eran varones. Yo hubiese querido entrevistar más varones. Que entrevistaste cinco mujeres y un varón. Sí, para reportar los hallazgos. Complete estos seis, pero habían otros varones que yo había entrevistado y me hubiera gustado entrevistar más varones. ¿Hablaste de la dimensión del significado? Sí, los significados, sí. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que la persona, pues, va a fallecer acerca de la enfermedad y va a irse deteriorando con el tiempo, con el paso del tiempo. O sea, es una enfermedad terminal. Las personas en esta disyuntiva, ¿qué voy a hacer? Pues, mira, es importante la, ¿cómo se llama? La fortaleza que tú puedas desarrollar enfrentando una enfermedad terminal. O sea, nosotros conocemos mucho del cáncer, nos conocemos de diabetes, conocemos de muchísimas otras enfermedades que la persona se puede reponer. Hay pacientes de cáncer que sí hay tratamientos que lo pueden devolver la salud completa. La enfermedad del cáncer, no. No hay ningún medicamento. Así es que buscar una alternativa para estas personas que puedan sobrellevar. Mientras tengan su cognición, que todavía, pues, puedan decidir o puedan, como diría yo, en cuanto a decidir es importante porque tiene que poner en claro qué quieren con su vida. Si estás en una etapa inicial, la persona todavía puede decidir que yo voy a hacer con mis finanzas legalmente, que yo quiero al final de la vida, incluso eso. Como yo creo que me traten, no quiero que me resuciten o quiero que me lleven a este hogar. Y eso ha sucedido. Por eso es bien importante lo de este aspecto que es la trascendencia de la persona. Ya. Entonces, hablemos de los hallazgos. Sí. Vamos a hablar de esta dimensión experiencial. ¿Qué encontraste en ella? Muchos, bueno, no fueron muchos, fueron seis, pero ellos verbalizaron el haber querido tener mucho más información del médico cuando tuvieron la enfermedad. Cuando le dieron el diagnóstico, se le hizo la pregunta de si sabían lo que era estimulación cognitiva. Ellos desconocían lo que era estimulación cognitiva. Una me dijo que ella estaba, pues a mí me ponen a hacer crucigramas y me ponen, pero no sabía que esto era, sí, para mejorar, no mejorar, porque no lo va a mejorar, pero sino para ayudar a que estas áreas del cerebro que todavía no están afectadas, pues sigan funcionando. Así es que quizás esto es algo que podrían ver, y yo espero que sí, escuchar profesionales de la salud que tenemos que informar al paciente. No pensar que si tiene algún tipo de demencia o demencia tipo Alzheimer, pues ya el paciente no va a entender lo que es, porque no es así, no es así. La persona entiende y quiere saber, quiere conocer acerca de su diagnóstico. Eso es bien interesante. Veo aquí, perdóname, en tus narrativas que los médicos se lo dijeron de forma muy general. Correcto. Es como cierta molestia de los participantes, ¿verdad? De que, pues como si lo hubieran dicho cualquier otra condición o cualquier otra enfermedad, como si fuera una infección que puedes combatir con antibióticos. Correcto. Mira, uno mencionó, pues no, me dijeron que la dieta, que cambiara la dieta, pero es que, pues, es mucho más que eso. Claro. Sí. Jennifer, me culpa. Bueno, lo que le quería añadir es que en esa línea, yo escucho, sigo y leo mucho a la doctora Marian Rojas Estape, ella es una psiquiatra española que hace también terapia con sus pacientes, y siempre menciona algo muy importante, ella dice conocer, es aliviar, y es muy poderosa esta frase porque realmente cuando tú conoces lo que tienes, lo que te pasa y lo que te va a suceder en tu enfermedad, tú tienes el control de lo que puede pasarte a ti y tomar decisiones. Cuando tú no tienes ese conocimiento, pues tú sientes que vas como un barco a la deriva hacia donde voy y genera mucha más ansiedad que cuando tienes el conocimiento de qué es tu enfermedad, cuáles son los síntomas, qué va a pasar y qué puedes hacer, no propiamente en el caso de esta enfermedad para, digamos, para aliviarla en su totalidad, pero sí quizás para prevenir un poco el aceleramiento de todos los síntomas tan tempranamente. Y toma colación lo que estás diciendo para decir lo mismo que dice la doctora Marian Rojas, que conocer es aliviar. Correcto, y muy importante que en Puerto Rico se llevan a cabo investigaciones científicas a nivel mundial, de calidad, una calidad excelente, pero no hay suficiente población de estudio, o sea, muchos pacientes que están en la etapa temprana de la enfermedad del SEMERN, podrían acceder a ser participantes de estos estudios científicos. Y esto es una opción que se le puede ofrecer a la oficina del médico. O sea, un médico que atiende personas con Alzheimer debe saber cuáles son los trials que están haciendo en Puerto Rico, ahora mismo se están haciendo múltiples. Y un paciente tiene el derecho de conocer que puede participar. Hay medicamentos que son extremadamente costosos y se están llevando a cabo en el clinical trials, y esta es una oportunidad para el paciente para poder accesar ese medicamento. Hay unos que sí están funcionando, incluso hay unos que sí ayudan levemente a la cognición de la persona, o sea, es un paso adelante. Y si no se le da esta opción al paciente, tú no le dices todo lo que puede haber para ti, pues lo estás dejando en la oscuridad. Me estuvo chocante esta parte donde habla, todavía en la dimensión de experiencia, la parte de la aparición de síntomas. Qué fuerte eso, ¿verdad? Esa introspección que hace el ser humano de, ¿qué me está pasando? ¿Por qué se me están olvidando las cosas? Entonces me está bien chocante esa, y poniéndose uno, ¿verdad? En los zapatos de la persona que empieza a sufrir esos síntomas, y cómo te los describen en la, en la, en la, para la tesis. ¿Algún comentario que tengas de esa parte? Sí, muchos de ellos eran personas profesionales y que empezó a afectarle, pues, su trabajo. Veo. Ellos se daban cuenta de que no podían funcionar igual, no podían trabajar igual, algunos se tuvieron que retirar sin querer hacerlo. Son personas que les gustaba servir, servicio. Una era una profesora, otro fue un psicólogo, había diferentes profesiones. Y es muy difícil para una persona que ama lo que hace, tener que dejarlo, porque tu cerebro, pues, tiene una enfermedad, o sea, neurodegenerativa. Es muy, muy traumático. Esto es algo que debería ser trabajado, y siempre lo digo cuando doy mi charla, por un equipo multidisciplinario, que haya un psicólogo, que haya trabajo social, que haya terapeutas, terapeutas físicos, ocupacional, poder abordarlo en diferentes ángulos, para que la persona sea funcional lo más posible. Porque puedes continuar trabajando, si quieres continuar trabajando. Claro. En el, hay otra dimensión que es lo social. De esos hallazgos de los participantes, ¿qué nos puedes contar de lo más, lo más recurrente de ellos en el aspecto social? Sí, la frustración por no poder participar en actividades sociales que ellos les gustaba hacer. Por ejemplo, ir a la iglesia. Hay personas muy devotas, y sus familiares los llevaban a la iglesia. Y aquí uno puede jugar un poco, porque hay muchos sacerdotes y muchos pastores que son trabajadores sociales, que son psicólogos, y ellos comprenden esta parte humana de las personas, de los feligreses, y pueden apoyar a estos pacientes para que puedan ir a la iglesia, que puedan tener una vida lo más normal posible. Pero era la frustración no poder trabajar, no poder ir a la iglesia, no poder compartir con mis amistades. O sea, uno habló acerca de que ya no puedo estar con ellas como estaba antes, no puedo conversar con mis amigas, y eso afecta mucho la psiquiatra de la persona, las emociones, la espiritualidad, todo afecta. Y quizás acelera un poco el deterioro, ¿verdad? Porque si no estoy interactuando con personas. Uno de los factores de riesgo es el aislamiento social. Y esto está abonando a esto, a la enfermedad. Algo importante que dentro de unas verbalizaciones que veo aquí, es como un sentimiento de inseguridad al momento de salir, al momento de ir a visitar a alguien como normalmente lo podía hacer. Sí. Sí, la inseguridad de no hacerse entender, de no poder tener esas conversaciones como antes tenía la persona. Y es importante que se dan cuenta que el entorno no le ayuda. O sea, si el entorno conoce de la enfermedad, si el entorno sabe lo que es la demencia, mira, voy entonces a hablar con preguntas más cortas, más concisas, le voy a dar más tiempo para que responda, mirarlo directamente a la cara. Hay ciertas cosas que uno puede hacer para que la persona con demencia se sienta a gusto y pueda socializar. Pero entonces ellos se encuentran con esto, que las personas que están alrededor no pueden socializar, no conocen de la enfermedad, que es un aspecto también social bien importante. Que yo creo que quizás una de las recomendaciones, y un poco adelantándonos puede ser sensibilizar, pero darle herramientas también a la comunidad más cercana, ¿no? En el caso, pues, de las personas que posiblemente se le olviden las cosas, por decirlo así, apuntar es una buena estrategia, apuntar lo que va a hacer, lo que va a decir, o lo que necesita hacer en sí para ayudarle, ayudarle y no entre en esa crisis de que se me olvidó, se me olvidó y no sabía lo que iba a hacer. Sí, correcto, sí. Hay muchas técnicas que uno puede utilizar. Y en cuanto a esto de la comunidad de sensibilizar, pues sí, estamos llevando a cabo lo que se conoce como Dementia Friends, un movimiento mundial, y que estamos llevándolo a cabo en diferentes pueblos de Puerto Rico y hay pueblos completos que son Dementia Friendly. Así es que quizás podemos colaborar de esa manera para que los pacientes, las personas con demencia se sientan más a gusto y puedan socializar. Así es. Tienes una categoría aquí, ¿verdad?, bajo social, que se llama la emocionalidad, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Habla una de las personas de la inseguridad que le genera al tener esta enfermedad, porque dice, apagué la estufa, cerré la puerta, de verdad lo hice, ¿verdad? Y entonces toda esta serie de cosas. Algo que te acuerdes de esta parte que nos quieras traer de la dimensión de, la categoría de emocionalidad, de cómo se afectan las emociones. Sí, recuerdo una de ellas que habló acerca de su hija. Cómo se molestó cuando su hija se enteró de que ella tenía Alzheimer. Ella quería ocultar a su hija y para ella fue una emoción muy fuerte que su hija, pues, accidentalmente vio unos papeles de su seguro de salud y la enfrentó. Mira, mami, aquí dice que tú tienes enfermedad de Alzheimer. Y se molestó muchísimo, le dio mucho coraje. Así es que también, esto es bien importante, lo que es, como diría yo, la confidencialidad. Muchas personas no les molesta que los demás conozcan que tienen la enfermedad, pero hay otros que prefieren guardar esto confidencial. Y hay que, cada caso es diferente. Cada persona lo toma de una forma distinta y hay que respetarlo, hay que respetarlo. Muchas veces dicen, no, que la familia debe saberlo, todo el mundo tiene que saberlo, los vecinos tienen que saberlo, pero hay que respetar también lo que quiera la persona, la persona con dimensión. Y esto me chocó mucho, el que ella, su hija, no quisiera que su hija lo supiera y se molestó, o sea, le dio coraje. Quizás, ¿verdad? Como en otras enfermedades, hablemos del cáncer, pues, no quiero preocupar a mis hijos, no quiero preocupar a la familia. Entonces se nos queda la dimensión de significado. Vamos a abordarla previamente, ¿verdad? Rápidamente. Hablamos de necesidades insatisfechas, ¿verdad? Por ejemplo, el no poder compartir con familiares, ya lo habías mencionado. No pertenecer a grupos y toda esa serie de cosas. Lo de la iglesia, significado de la vida. Me gustaría que hablaras de eso. ¿Cómo cambia el outlook de la vida cuando tiene Alzheimer el paciente? ¿Qué te decían? Sí, que ahora quieren realmente disfrutar cada momento. Ya. Que no se puede dejar todo para el final, que uno tiene que vivir la vida al máximo. Eso es importantísimo. O sea, el aquí y ahora. Claro. Sí, eso para ellos fue muy importante darse cuenta de que no. Ahora, a pesar de que yo tengo la enfermedad, yo quiero seguir haciendo. Yo quiero ser voluntaria. Yo quiero trabajar por mi Puerto Rico. Así es que todavía esas emociones y esos deseos de continuar haciendo por los demás, a pesar de la enfermedad. Claro. Y querer hacerlo con más pasión. Es importantísimo saberlo. Saberlo de boca de ellos mismos. Dentro de las verbalizaciones que tienes acá de los participantes, hay algo que me llama bastante la atención y es, muchos buscan refugio en Dios como una fuente de apoyo o como, digamos, la voluntad. Dios decidió que la enfermedad era para ellos y ellos resignifican entonces quizás, como ven su enfermedad, más allá del sufrimiento, más allá de por qué a mí, sino Dios quiso actuar a través de mí. ¿Algo que te llevas de esas verbalizaciones? Sí, la fe es muy importante al final de la vida. Y yo tuve la gran oportunidad de estar en un hospicio por seis meses como parte de mi internado. Y aquí yo pude observar esto en los pacientes. Yo trabajé con varios pacientes de Alzheimer, con enfermedad de Alzheimer. Y sí pude ver esto de primera mano, previo a hacer el trabajo de mi disertación. Así es que para ellos el capellán era muy importante que los visitara. El capellán a veces era que le llevaba alguna noticia nefasta acerca de los familiares. Recuerdo una vez que yo estuve presente con el capellán cuando le dijeron a una paciente con Parkinson ya en etapa bien avanzada que su nieto había fallecido en un ataque automovilístico, su nieto preferido. Y cómo es importante la fe. En esta etapa de la vida, sí. Eso, muy interesante todo lo que nos está contando. Pero aquí como el tiempo vuela, doctora. Nos gustaría que de manera general nos brindara algunas recomendaciones para no irnos sin algunas recomendaciones que quiera brindarle a nuestra audiencia. Que brindemos nuestro tiempo, aunque sea un poco de tiempo, para dar un respiro a este cuidador con la persona con demencia. Una persona con demencia es una persona que quiere compartir en sociedad, que quiere conversar. Y muchas veces quizás no puede conversar de forma que uno lo comprenda. Pero los gestos son más que suficientes. Y yo recuerdo con mi suegra, que mi suegra estaba en una etapa bien avanzada y nosotros nos reíamos y ella no podía verbalizarlo. Pero llevarle esa alegría a la persona, tomarse una tacita de café con la persona, llevarlo a caminar, aunque sea alrededor de la manzana, lo agradecen y lo necesitan. Lo necesita tanto el paciente como los familiares. Necesitan ese apoyo. Ese apoyo emocional es demasiado importante. No tan solo en la enfermedad de Alzheimer, hay muchos otros tipos de enfermedades, enfermedades crónicas, otro tipo de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades mentales. Es muy importante el apoyo, el apoyo de la comunidad en general. Claro. Doctor, ¿alguno último comentario? No, agradecerle a la doctora que haya compartido estos resultados con nosotros y todo el trabajo que hace con esta población. Así es, doctora. Muchísimas gracias. De parte del observatorio, le agradecemos el haber tomado la invitación de nosotros a aceptar venir hoy al programa. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por dejarme conversar acerca de este tema que me apasiona y por darle voz a las personas que quizás no son escuchadas. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Agradecemos a la doctora Ana Gratacos Rodríguez por aceptar nuestra invitación y compartir los resultados de su investigación sobre las experiencias y significados del diagnóstico de Alzheimer en la etapa temprana en Puerto Rico. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube y en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist desde el observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr.edu Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.